que lo narró así en directo. Para llorar, para volver, para la bala, en la corrida de Morales, en la jugada de todos los tiempos, para el rinete cósmico, que se puede desavivirte, para dejar el chalecante inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando, Marabona, gracias Dios, por el culpo y por Marabona, por esas lágrimas, por este argentinador, Inglaterra 0.